Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de la serie de plugins para tu servidor de Minecraft El día de hoy les traigo el plugin MOVS2X Básicamente lo que permite hacer este plugin es que los usuarios van a poder capturar MOVS o animales lanzándoles un huevo Quedando estos mismos almacenados en uno de estos items para generar a las entidades que hemos capturado Esto va a ocurrir con cierta probabilidad que obviamente es configurable Y únicamente van a servir los proyectiles o huevos que nosotros definamos en la configuración Es extremadamente configurable el plugin así que vamos a ver pues como se instala y configura Antes de empezar con el video eso si les quiero mostrar brevemente Bultan.net Que es un host para crear servidores de Minecraft que puede que lo hayan visto anteriormente en el canal Ya que lo suelo usar para algunos videos Lo que me gusta de este host es que es bien profesional La interfaz es intuitiva y tienen un muy buen soporte en español Tienen distintos planes y ubicaciones como Miami, New York, Canadá Y los servidores van desde los 512 MB de RAM a los 16 GB de RAM Además disponen de buenos procesadores que harán que tu servidor tenga un buen rendimiento Creo que es una muy buena opción para servidores pequeños o medianos Ya sea si estás empezando a crear servidores o ya tengas conocimiento Si estás interesado puedes usar mi código de descuento del 10% ACNEM97 por tu primer mes en Bulta Bien para poder instalar el plugin MOVS 2X solamente tienes que irte a la descripción del video Irte a este link y dar click en download now Pero ojo que el plugin funciona solamente para las versiones superiores a la 1.17 Hasta el momento a la 1.20 Pero cuidado Si están usando un servidor inferior a la 1.19 Tienen que descargar el plugin desde este botón de aquí Y si no si estás en un servidor 1.19 o superior Entonces descargas el plugin desde este botón de acá Una vez que tengamos el plugin lo cortamos y lo pegamos en la carpeta plugins de nuestro servidor Cuando hayamos hecho eso iniciamos nuestro servidor Bien ya estoy en mi servidor Me voy a dar un huevo Y vamos a lanzarlo Por ejemplo hacia una oveja Y me dice que has fallado al atrapar a esta oveja Como yo les mencioné Tenemos una cierta probabilidad solamente de capturar a uno de estos animales Vamos otra vez Otra vez Todavía no la capturamos Ahí está Como ven aparecen unas partículas Y se dropea entonces este item para generar esta oveja De este modo podemos llevarnos este item a nuestra granja de animales Y poner nuevamente la oveja donde decidimos Así que es una idea bien divertida Esto de poder darle la posibilidad a los usuarios de tu servidor A que puedan conseguir mobs o animales de esta manera Capturándolos Bueno como se pueden dar cuenta Los mensajes del plugin están en inglés Pero sin problema se pueden traducir Así que aquí estoy en la carpeta del plugin mobs2egg Voy a ir a la configuración Y de hecho a la carpeta de data A language Aquí pueden ver que hay algunos archivos de traducción Que vienen con el plugin Voy a irme entonces a la configuración Y en language voy a poner es Para que se traduzca el plugin al español En la consola voy a utilizar el comando Mobs2eggmt Reloj Y como pueden observar Ahora los mensajes están en español Pero no todos los mensajes Ojo Vamos a ver Si es que sigo lanzando los huevos Hay un mensaje que aparece en inglés Que es este de acá Has fallado Y aquí aparece Has capturado un chip Este nombre también está en inglés No se preocupen Vamos a arreglar eso Lo primero que vamos a hacer Si no sabes este archivo de traducción de es Y este mensaje aquí es el que falta Traducir Así que vamos a poner Has fallado al capturar Dos puntos Y el mobne El nombre del mob Que aún así va a aparecer en inglés Pero eso lo vamos a arreglar más adelante MT Reloj Y ahora Ahora si nos aparece entonces El mensaje en español Sigamos revisando la configuración Estas opciones de aquí Mi recomendación es que las dejen activadas Porque se refiere a temas de permiso O actualizaciones Esta opción aquí Si es que la dejamos en fall Significa que los usuarios Cuando tienen huevos E impacten A los mobs O animales que queremos capturar No van a poder spawnear Un pollo ¿Vale? Si quieren que los huevos en su servidor Sigan teniendo probabilidad De spawnear pollos Gallinas Entonces esta opción La tienen que dejar en true En esta opción llamada capsule Nosotros definimos el item Que van a necesitar los usuarios Para capturar entidades En primer lugar El projectile type Esto lo podemos poner en huevo O por ejemplo También en snowball Para que en vez de tirar huevos Los usuarios tengan que tirar Bolas de nieve Yo lo voy a dejar en huevo El item Tiene sentido también Que sea un huevo Data Esto de aquí Es el custom model data Que nos permite cambiar Completamente la textura De este item Si es que estamos utilizando Un resource pack En mi caso Yo no uso resource pack Así que este valor Está en menos uno El nombre El nombre de este item Yo le voy a poner otro nombre No quiero que los usuarios Puedan capturar mobs Únicamente lanzando huevos Quiero que el item Se consiga de otro modo Para que no sea tan sencillo Así que aquí Voy a ponerle un nombre Capturador de mobs Y en la descripción O en el lore Voy a poner Con este item Puedes capturar Diversos mobs Y animales Muy bien Entonces voy a guardar Y nuevamente ejecuto El comando MT Reloa Ahora Si es que seguimos tirando huevos Se escaparon todos los animales Al parecer Si es que sigo tirando Estos huevos Comunes y corrientes Como ven Ahora no pasa nada No se me muestra Ese mensaje Porque ahora los huevos Comunes y corrientes No hacen nada En cambio Los usuarios Necesitan si o si Este item Que definimos acá Como se lo damos A los usuarios Con el comando MT GIF Ahí nos dice entonces Es MT GIF Yo me voy a dar 8 de estos huevos Y a GNEV Este comando Lo pueden ejecutar Desde la consola Así que Pueden dárselo de recompensa A los usuarios Desde cualquier otro plugin Venderlo con algún otro plugin De inventario Puede ser Este es el item Ahora si que si Podemos usarlo Para capturar Entidades A continuación Tenemos una opción Para definir El crafteo Que va a tener Este item Si queremos permitirle A los usuarios Que puedan craftear Este capturador De mobs Entonces Esta opción La tendrían que dejar En true Para poder craftearlo Siguiendo esta receta Que definimos aquí Como funciona esta lista Este item de aquí Representa Las 9 posiciones De una mesa De crafteo Entonces en primer lugar Hay aire Un huevo Aire Aire Un huevo Aire Y así sucesivamente Entonces yo voy a modificar Esto un poquito más Se van a necesitar 4 huevos en mi caso Ahí está entonces No sería nada En el primer slot En el segundo slot Un huevo En el cuarto slot Otro huevo Serían 4 huevos Distribuidos de esta manera Y un lingote de oro Los nombres De los materiales Que definimos aquí Los pueden encontrar En este link Y la verdad es que No sé por qué están Con la primera letra En mayúscula Únicamente No sé si funcionará Si nosotros ponemos El valor así Todo en mayúscula Pero yo por lo menos Lo voy a dejar así Eso sí Para que esto tenga efecto Hay que reiniciar el servidor Y aquí tenemos otra opción Para definir Cuántos huevos O cuántos ítems De este tipo Se nos van a dar Cuando lo craftemos Aquí tenemos 1 Y yo voy a cambiar Este valor a 8 Para que esto tenga efecto Tenemos que reiniciar El servidor Así que Vamos a seguir viendo Las opciones Pero antes de que se me olvide Ahora mismo Yo soy OP Vale decir Tengo todos los permisos Que pasa si es que me desopeo Van a ver Que ahora me dice Que no tengo permisos Para capturar Animales Me va a aparecer siempre Ese mensaje Ahora siendo un usuario Común y corriente Porque efectivamente Los usuarios necesitan De permisos Para poder capturar A los mobs ¿Cuál es ese permiso? El que se nos indica En la wiki del plugin Este link también lo tendrán En la descripción Me voy a ir a la sección De permissions Y es este de aquí Mobs2x.catch.asterisco Con este permiso Los usuarios van a poder Capturar todos los animales Y mobs Si quieren permitirle A los usuarios Solamente capturar Ciertos animales Entonces le tienen que dar Los permisos Por separado Por ejemplo Si quieren que Los usuarios solamente Pueden capturar Ovejas y vacas Pero ningún otro mob Entonces le dan Este permiso de aquí Y este de acá De esta manera Pueden dejar que Únicamente los vips Puedan capturar Todos los mobs Pero los usuarios Solamente los animales Puede ser En mi caso Si yo voy a darle El permiso a los usuarios Para que puedan capturar Todos los mobs Así que yo estoy utilizando El plugin loopperms Para administrar El tema de los permisos Así que uso LP group default Permission set Y este de acá Y ahora Van a ver que Me sigue apareciendo un error Pero eso es porque He fallado al capturar La oveja Pero en realidad Si puedo capturar Animales De hecho ahora Puedo capturar Todos los mobs Y animales Y ahí lo tenemos Seguimos con la configuración Tenemos tres modos distintos De poder capturar A las entidades Obviamente Siguiendo utilizando Este item Que definimos aquí arriba Con un dispensador Si quieren que Únicamente se puedan capturar Mobs arrojando proyectiles A través de un dispensador Entonces esta opción La tienen que dejar en true Actualmente el throw Está en true Esto significa que Necesitamos tirar el proyectil Tirar los huevos Y punch Si es que lo activamos Significa que los usuarios También pueden capturar Entidades Si es que les pega Voy a poner MTE Reload Y ahora Si es que le pego Con este capturador De mobs A un mob Me aparece entonces El mensaje Que estoy intentando Capturar el mob Y ahí lo hemos capturado A una gallina Bueno cuando lanzamos Uno de estos capturadores Pueden observar Que aparecen unas partículas Desde nuestra posición ¿Cierto? Eso se define acá Si queremos que aparezcan Esas partículas La dejamos en true Si creen que da un poquito De lag Entonces la pueden desactivar Y aquí Especificamos Las propiedades De esta partícula Los nombres De todas las partículas Las pueden encontrar En este link De aquí Actualmente se está Utilizando el crit Esta partícula Cuando un jugador Hace un golpe crítico La cantidad de partículas Un sonido Si es que quieren agregar En este otro link Tenemos los nombres De todos los sonidos Por lo menos Para las últimas versiones De Minecraft Actualmente está Con un Ender Dragon Flap El volumen Y el pitch O sea el tono Ahí pueden modificar Esas propiedades A su gusto Tenemos otras opciones Asociadas a Permitir si vamos a poder Capturar ciertos tipos De mobs Por ejemplo Los usuarios van a poder Capturar mobs Que son bebés Por ejemplo Oveja bebé Vaca bebé Lo podemos dejar en true O en false Si es que podemos Capturar ovejas A las que se le han quitado La lana True o en false Esta opción es importante Si es que podemos Capturar o no Animales que tienen dueño Por ejemplo Lobos Gatos Puede que las personas Empiecen a enojarse Si es que esto Lo dejan en true Porque otra persona Utilizando uno de estos Items capturadores de mobs Puede robarle su mascota Si queremos permitir Que los usuarios Puedan capturar mobs Con nombre Aquí puede que Sea mejor Desactivarlo Ya que se utiliza En un plugin Como meeting mobs Significa que los usuarios Van a poder capturar mobs De ese plugin Incluso voces Así que Ojo con eso Si es que los mobs Que los usuarios capturan Van a conservar su nombre Su custom name Pueden activarlo O desactivarlo Y guardar los datos De los mobs A que se refiere Esta opción Todos los mobs Tienen ciertas propiedades Únicas Por ejemplo Las ovejas Puede tener una lana De otro color Si es que yo tinto Esta oveja De color verde Y la intento capturar Luego Al ponerla Va a conservar su lana Y va a conservar Todas las otras propiedades Que tenga ¿Cuáles son esas propiedades? Las podemos ver en la wiki Se llaman data tags Son estas de acá El custom name O sea el nombre Si es que es invisible Su vida actual Si es que es silent O sea si es que No tiene sonido Pero como pueden observar Todos los mobs Tienen sus propios atributos Ven aquí La oveja si es que Tiene o no lana Y cuál es el color De esta lana El parrot por ejemplo El loro Tiene ciertas variantes Ciertos tipos Esta opción entonces Mi opinión es mejor Dejarla en true Para que al capturar mobs Se conserven todas estas propiedades Vale Opciones muy importantes también Si queremos Permitir que los usuarios Únicamente puedan capturar Entidades En determinados mundos Si queremos por ejemplo Que los usuarios Puedan capturar mobs Únicamente En el mundo De recursos Entonces Lo agregamos aquí A esta lista Y esta opción De catch only Enlisted worlds La dejamos en true Esto va a ser una lista blanca Entonces Lo mismo con las regiones Si queremos permitir A los usuarios Que solamente puedan capturar mobs Dentro de una región De worldward Del plugin worldward Voy a ponerle Región Captura Entonces esta opción También la tienen que dejar En true Si dejamos esto en false Esta lista de acá Va a actuar Como una blacklist Como una lista negra O sea Los usuarios Van a poder capturar O hacer uso De este item capturador En todos los mundos Excepto En los que listemos acá Lo mismo con las regiones Pero yo Voy a dejar esto vacío Si es que Dejamos esto vacío Y esta opción en false Significa Que el plugin Va a estar permitido O este item Va a estar permitido En todos los mundos Y regiones de su server El plugin también nos permite Agregar Ciertas condiciones Para poder capturar mobs Condiciones de item Que los usuarios Además necesitan Tener un item En su inventario Para poder capturar mobs O también dinero Los usuarios Tienen que pagar Cierta cantidad de dinero Para poder capturar mobs Ahí ustedes deciden Si es que la dejan en true O en false Después vamos a revisar Las configuraciones Asociadas a los mobs Donde se definen Los costos en items Y los costos en dinero Y esta opción Define si es que Los usuarios en creativo Van a ignorar esto Van a ignorar estos costos De aquí Otra opción También interesante Eso sí Me voy a poner En modo survival Si es que Nosotros Dejamos esta opción En true Significa que Se nos va a devolver El item El huevo en mi caso Si es que no logramos Capturar al mobs Tenemos 5 Y si es que Intento capturar Boom Hemos fallado Pero se me ha otorgado Nuevamente este huevo Porque esta opción La tenemos en true Si la desactivamos La ponemos en false Entonces ahora Vamos a perder Este huevo Y bueno Toda esta opción De aquí Y es bien similar A la que vimos Antes De los efectos Cuando los jugadores Tiran este item Pero estos efectos De aquí Van a aparecer Cuando capturemos Una entidad Ven Esa especie De explosión Se define En todas estas propiedades De acá Ven que son Partículas Con sus opciones Un sonido también Tenemos sonido aquí Cuando falla el jugador Al capturar el mobs Si dejamos esta opción En true El send catch Fail Generic message Se nos va a enviar Este mensaje de error Cuando no logremos Capturar al mobs Y bueno Esta opción La dejamos en true Si queremos activar Estas partículas Y false Si y no Eso en cuanto A la configuración General del plugin Voy a reiniciar el servidor Para mostrarles El tema de la receta Del crafteo Ok Por alguna razón No me funciona El tema del crafteo Yo cuando probé el plugin Por primera vez Si me funcionaba Reinicié el servidor Por lo menos Tres veces Y cambié los nombres Y no me funciona ahora No sé si será Algún bug del plugin Pero es raro A mi me tendrán que comentar Si es que a ustedes Le funciona esta opción Y si no Habría que comentárselo Al creador O directamente Intentar utilizar Algún otro plugin De crafteo Si es que realmente Quieren permitir Que este item Sea crafteable Bien Vamos ahora A otra parte Bien importante Del plugin Mobs2x Vamos a ir a la carpeta Mobs Y aquí tenemos un archivo Que pesa demasiado Y no se espanten Porque es una configuración De 3000 líneas Así es No es necesario Que lo modifiquen todo Pero por lo menos Traducir los nombres De los mobs Nosotros cuando hemos Intentado capturar mobs Nos aparece Ese mensaje Aún en inglés Que hemos fallado Al capturar Chip Y queremos que aparezca Oveja Por lo tanto Yo voy a buscar aquí Rápidamente Chip Para irnos a la configuración De la oveja Y es todo lo que tenemos Acá Podemos definir Si es que Podemos o no Capturar ovejas Esto está en true El nombre Aquí podemos definir entonces El famoso nombre Y traducirlo Voy a poner oveja Y aquí están las propiedades De ítems requerido Y dinero requerido Que les comenté Esto solamente va a funcionar Si es que las opciones De enable item cost Y enable money cost Las dejamos en true ¿Cómo funcionan? Bueno Simplemente Aquí nosotros definimos El ítem adicional Que se requiere Un guión Y la cantidad Esto entonces Nos dice que Necesitamos Uno de diamante Para poder capturar un mobs Y además Diez de dinero Pero para que funcione Esta opción del dinero Obviamente necesitamos Un plugin de economía En nuestro servidor Y el plugin Va a ult Esto ahora mismo No tiene ningún efecto Porque tenemos desactivadas Estas opciones Y así lo quiero yo Esto es importante El catch chance La probabilidad Que tenemos De capturar A este mob Que puede ir desde 0 Hasta un 100 Actualmente están 30% Yo lo voy a subir A 70% Para que tengamos Más probabilidad Y algunas propiedades De el huevo en sí O el ítem Que vamos a conseguir Al capturar a este mob El material Tiene sentido De que sea Un spawner De ovejas El nombre Voy a ponerle Un nombre personalizado Generar Oveja Y de color naranja Y la descripción Algo similar Custom model data Como les comenté Si es que están Utilizando un resource pack Y tienen ítems personalizados Entonces Este valor Pueden modificarlo Y data Que es esto De los data tags Que les comentaba anteriormente Que cosas Va a guardar Este ítem Va a guardar El nombre de la oveja Si es que tiene Si es silence Si está invisible Si es que Le han cortado la lana Y el color de esta Si es que quieren que No guarde ningún dato Y que se capture Con sus propiedades base Entonces Tendrían que dejar Esta lista vacía Voy a guardar Recargar la configuración Y ahora entonces No deberían aparecer Esos mensajes En español Ven Ahí hemos capturado Una oveja Si la ponemos Tiene las mismas propiedades Una oveja Con lana Con la misma vida Con la lana Con el blanca Pero si es que Intentamos capturar Esta de acá Y la spawneamos Va a aparecer Con la lana De color roja Y recuerden Esto va a servir Para todos los mobs Si los usuarios Quieren capturar Un creeper Entonces Si lo van a poder hacer Ahí está Hemos capturado A un creeper Y lo podemos Poner luego En una base enemiga Que se yo Y recuerden Que aquí nosotros Podemos definir La probabilidad Entonces De poder capturar Un creeper Si es que creen Que 30% es mucho Pueden reducirlo Entonces a un 5% Para que sea Mucho más difícil De poder capturar Un creeper Así que eso pues Ha sido el video Del día de hoy Plugin Mobs2x Me gustó que Sea muy configurable Pero Hay algo que yo Le implementaría Al plugin Y que lo haría Pero excelente 10 de 10 Que sería la posibilidad De poder Crear distintos Capturadores de mobs Porque aquí en la configuración Podemos definir Solamente uno ¿Cierto? Pero no estaría genial Que podamos definir Varios Y que Hayan algunos Capturadores Más potentes Que otros Que den una mayor Probabilidad De captura O que Incluso permitan Capturar Mobs más poderosos Que otros Capturadores no puedan Sería genial eso Obviamente es difícil De implementar Pero no sé Pues quizás A futuro el creador Saque una versión De paga Que permita hacer esto Pero me ha gustado El plugin Está muy bien Se pueden configurar Todos los mobs Así que ahí me comentan Ustedes pues Que tal les ha parecido Y cualquier duda que tengan También me la pueden dejar En los comentarios Antes de finalizar con el video Quiero mandarles saludos especiales A los miembros del canal Que estarán ahora mismo En pantalla En la descripción del video Podrán encontrar las IPs De algunos de sus servidores Si quieres ayudarme Lo que hago Y unirte a los miembros del canal También en la descripción del video Te dejo un link Para que te unas Nos veremos En el próximo video Recuerden Suscribirse Comentar Dale like Y adiós 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 Adiós